Esta respuesta va hasta Perú para Mary Piscis. Mary, ¿cómo estás, amorcito? Quiere que le cuente una anécdota. Le gustan las anécdotas, pero quiero una en especial. La que yo quiera. Con Roberto Gómez Bolaños, con el equipo de Chespirito. Bueno, pues la verdad es que a mí Roberto me daba así como que mucho respeto. Él era un hombre casado. Yo, pues yo, oye, hasta nerviosa me pongo todavía. No sabía qué contestarle. No era como ahora que soy suelta para hablar, sino todo así. Como empezaba la carrera, pues era temerosa y estaba chamaca. Bueno, él una vez se me acercó, bueno, en el camerino. Y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Yo en ese momento dije, no supe qué decir. Me quedé, no sabía. A lo mejor le hubiera dicho, oye, pues qué bien. Y yo te admiro como director. No sé si como director o como escritor. Algo así. No, yo me bloqueé toda. No supe qué decir, me quedé callada. Así como venida del pueblo sin saber qué contestar. Y no pasó nada, pero él me lo dijo de una manera muy honesta, sin hacer el afán de fajar. Yo no sé, me trabé toda. Pero pues ya no volví a trabajar con él. Pero igual tampoco mi tía Gloria, ni probablemente en su mente, pues ya estaba, que hasta ahí acababa el personaje. Pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para ser mi amiga de Roberto, para platicar con él. Pero yo estaba así, como que en ese tiempo era difícil, en este medio artístico, cuando se te acercaba un hombre y tú pensabas que quería otra cosa contigo. Y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero mientras tanto tú te, ¿qué digo, qué hago? Y pues me les escondía porque no sabía qué hacer cuando la gente o las personas me perreaban, como decimos aquí, me echan el can, andaban tras de mí, querían algo conmigo. Yo trataba de evitar eso. Incluso mi carácter se fue cambiando y a ser así muy, ¡ay! como muy aventada. Y luego eso pues fue lo que me activó en las películas de una mujer así muy, muy lanzada. Pero en un principio, así como ven en la película de Juan Gabriel o como la nana de Gendruchito o como Pati, pues era así un poco esa candidez que con el tiempo se me fue quitando. Y con Roberto pues cuando me dijo, si no sabía por qué me llamaba para trabajar, si como actriz o como mujer, no supe qué decir. Lástima, ¿verdad? Porque hubiera sido buena amiga de él. Bueno, así la vida. Saludos a Perú. Muchas gracias Mary, Mary, por tu pregunta. ¡Ay! Bueno, recordar es vivir. Les mando un beso, sigan con sus preguntas, los quiere quien fuera Pati, la novia del Chavo del Ocho en 1975. Rosita Buchat. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!